Vale, vamos a hacer un pequeño resumen del tema 1 de aprendizaje, que es un poco así lo que son los antecedentes históricos y demás. Así que vamos a utilizar este esquema de internet que está bastante bien, la verdad. Tengo otros que son un poquillo más largos, por así decir, pero bueno, para lo que es este primer tema yo creo que nos sirve perfectamente. Entonces, antecedentes históricos de la psicología del aprendizaje. Aproximaciones teóricas y filosóficas al estudio del aprendizaje. Tenemos el asociacionismo. Todas estas cosas también vamos a conocerlas, algunas ya por historia de la psicología y por otras materias, pero bueno. En general es para entender un poco lo que es el antecedente de la psicología del aprendizaje. Asociacionismo. Origen en la filosofía griega. Los elementos del pensamiento están relacionados entre sí por simples reglas de conexión. Aristóteles, tres principios de asociación. Semejanza, contraste y frecuencia contigua de ideas. Importante. Estos tres principios de asociación. Luego, el empirismo británico. Nos dice que la única fuente de información acerca del mundo procede de la experiencia sensorial. Venémonos con eso. Experiencia sensorial. Empirismo británico. Luego, el anterior, el asociacionismo. La filosofía griega. Que están relacionados entre sí por simples reglas de conexión. Y Aristóteles, esos tres principios de asociación. Semejanza, contraste y frecuencia contigua de ideas. Luego, nos pasaríamos al dualismo cartesiano. Descartes, básicamente. Distinción entre mente y cuerpo. Como ya sabemos, es el dualismo. Mente estudiada por introspección. Y cuerpo estudiada por ciencias naturales. Conocimiento racional. Que es innato, exclusivo del hombre, procedente de Dios. Y el arco reflejo. Cuando un acontecimiento externo excita un órgano sensorial, se produce el movimiento reflejo. Luego, nos pasaríamos, dentro de este dualismo cartesiano, también. Que hace que el concepto de arco reflejo se incorpore definitivamente en la psicología experimental. Tendríamos a Sechenov. Que nos dice que la causa inicial de toda conducta radica siempre en la estimulación sensorial externa. Sin la cual no es posible el pensamiento. Luego, Pavlov, como ya también conoceremos, recupera el principio de asociación por contiguidad. E inició lo que sería el condicionamiento clásico, Pavloviano, que ya conocemos y que vamos a ver, de hecho, en el tema 2. Que es por donde empezamos con el condicionamiento clásico de esta materia. Luego nos iríamos a la teoría de la evolución. Que ya entraríamos con Darwin, como ya sabemos también. Explicación sobre la evolución de las especies basada en la selección natural. Y la teoría del control externo. Que es el ambiente como primer mecanismo evolutivo. Funcionalismo. Las estructuras y procesos moldeados por la evolución tienen una función útil para el organismo. Que sea funcional, vamos. Esas serían las aproximaciones teóricas y filosóficas al estudio del aprendizaje. Luego pasaríamos básicamente a lo que sería el siglo XIX y demás. Que es la consolidación de la psicología del aprendizaje como ciencia experimental. Entonces, siglo XIX, ¿cuáles son los fundadores aquí? Eso parecen los fundadores de la psicología. Que entendían, estos fundadores, entendían que los fenómenos mentales, en base a unidades discretas, los corpúsculos, que interaccionaban entre sí. La contiguidad, como principio explicativo fundamental de interacción, se daba por contacto en el tiempo. Si dos eventos sucedían repetidamente, en contiguidad, se daba una asociación entre ellos, estímulo-respuesta. Luego tendríamos la ley del efecto, la de Tornik, muy importante. La fuerza de asociación de estímulo-respuesta depende de la propia consecuencia de la acción. El efecto de una acción actúa retroactivamente para sellar la asociación que conduce a tal efecto. Esta es la base del condicionamiento operante. Conductismo Ya nos pasaríamos a Watson, también, conocemos bastante bien la psicología. Tal como la belconductista es una rama de las ciencias naturales, objetiva y experimental. Sus metas teóricas son la predicción y control de la conducta. La introspección no forma parte de sus métodos. La introspección no forma parte de sus métodos. Luego, Canon de Morgan, también. En ningún caso debemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad superior. Pero sí puede interpretarse como resultado del ejercicio de una facultad menos elevada en la escala psicológica. Luego, dentro de este conductismo, también tendríamos el positivismo filosófico, que es la ciencia. Básicamente, lo que nos quiere decir es que la ciencia solo puede construirse con hechos observables. Luego, pasaríamos a Hull, a Tolman y a Skinner, por último. Empezamos por Hull. La consecución del reforzador reduce las necesidades del organismo, los impulsos, y dirige la acción, lo que sería el incentivo. Tolman, que nos dice, conducta propositiva. La conducta está determinada por eventos internos que no son observables directamente, sino que se interfieren a través de los cambios en la conducta. Defensor de un esquema estímulo-estímulo, donde el organismo no es un elemento pasivo. Y por último, tendríamos a Skinner, que tiene la conducta operante libre. Se presenta sin la intervención de un estímulo antecedente observable. Quedémonos bien con eso. Tolman está parte de conducta propositiva. Básicamente, que está determinada por eventos internos que no son observables directamente, sino que se van infiriendo a través de los cambios en la conducta. Es el defensor del esquema estímulo-estímulo, vamos. Donde el organismo no es en sí un elemento pasivo. Skinner, sin embargo, nos mete en la conducta operante libre, que es que se presenta sin la intervención de un estímulo antecedente observable. Y nos dice que la conducta se mantiene por sus consecuencias en ambientales. Esto sería un resumen muy por encima de lo que sería el tema 1, de aprendizaje. Así que, hay otras formas también dentro de lo que es la lectura, como dicen los otros vídeos, de aprendizaje. Que es la lectura directa del libro, que es lo que hay que hacer, al menos para, yo creo, y es lo que aconseja la inmensa mayoría, incluso los profesores y demás. Es eso, la lectura del libro, por supuesto. Y después, si queréis repasar, por ejemplo, ahora, que son los últimos, la última semana y algo, o demás, es el día a día, si no recuerdo mal. Para repasar, está muy bien. Estos esquemas de Internet, los de Janos Merín, está bastante bien. Yo, por ejemplo, también los repaso por los resúmenes de aquí, de aprendizaje. Estos de aquí, que son también muy parecidos, sin embargo, un poco más llenos, por así decir. Hay bastantes más cosillas. Pero bueno, no había lo que está en el cuadro para nada. Simplemente, pues, da un poco más de información, pero que, para ser el primer tema, quiero decir, no necesitáis tampoco mucho, mucho. Sin embargo, después ya los tema 2, cuando ya empiezas con el condicionamiento clásico, vas mirando, ahí ya deberíamos tirar un poco más por estos. Pero, por ejemplo, los de Janos Merín, de aquí. ¿Veis? ¿Veis el tema 2, por ejemplo? Que este es el siguiente, este es el próximo día, este es el que voy a subir. Tema 2, condicionamiento clásico, fundamentos. ¿Veis? Aquí ya los van explicando bastante bien. A mí, personalmente, me gusta este cuadro. Siempre comparo varios resúmenes, los que hago yo, los que hacen otros, los veo, y objetivamente digo, ah, pues, estos incluso son mejores que los que hago yo. Voy a fijarme por estos. Y en este caso, a mí estos me parecen buenos. Entonces, es un poco esto. Los otros que tengo de teoría, que os acabo de enseñar, los anteriores, se basan en estos y en otros más. Entonces, son como copias unos de otros, básicamente. Pero bueno, siempre queda mejor, más bonito, los colores, ciertos ejemplos, que también se ven en los otros. Pero bueno, para que se vean bien, a mí me parece una muy buena forma de repasar estos cuadros. ¿No veis? Todo esto de condicionamiento clásico. Es todo cogido del libro, además. Es decir, no es como el libro es antiguo, dentro de lo que cabe. Aunque veáis aquí, 2015, 2016, el libro es del 2014. Entonces, creo. Pero bueno, están basados en ellos, con el mismo diseño de tablas y demás. Entonces, a mí personalmente me parece muy bueno. Siento esos en los que me voy a basar para hacer los vídeos resumen estos. Bueno, pues, lo dejamos por aquí. El próximo día ya os subo el tema 2 entero. Cada día vais a subir un tema. Por la parte, como es el día 10 el examen y son 7 temas, nos da el tiempo bien de sobras. Entonces, simplemente vamos haciéndolo así. Y nada, lo dejamos por aquí. Y el próximo día, mañana, ya os subo el tema 2. Y ahora intentaré subir el de aprendizaje también. El de aprendizaje, el de atención. Ya no sé ni las materias que tengo. El de atención, el tema, hice el tema 0, el tema 1. Y ahora empezaría por el tema 2, que sería como el 3. Así que, bueno, nos vemos en nada. Hasta la próxima y ánimo. Chao, chao.